¡Contento estoy que vine hoy, contento estoy que vine hoy, en este bello día! Mi ofrenda alegre traigo hoy, mi ofrenda alegre traigo hoy, mi ofrenda alegre traigo hoy, en este bello día. Ya el versículo aprendí, ya el versículo aprendí, ya el versículo aprendí, en este bello día. ¡Contento estoy que vine hoy, contento estoy que vine hoy, en este bello día! Mi ofrenda alegre traigo hoy, mi ofrenda alegre traigo hoy, en este bello día. Ya el versículo aprendí, ya el versículo aprendí, en este bello día.